El panorama del diseño mundial cada vez está más unido, como que se está fusionando en general. El diseño ya no es industrial, de interiorismo, sino que el diseño ya es una fusión híbrida de un montón de disciplinas y más bien de maneras de pensar, de conceptos. A día de hoy tenemos diseñadores que son más diseñadores artistas, tenemos diseñadores emprendedores. Yo creo que el panorama del diseño ahora mismo es un panorama en el que en China puedes encontrar diseñadores que se basan en Europa y en Europa en China. O sea, es como estamos en este mundo un poco mezclado. También hay un paso importante en cuanto a los diseñadores. Los diseñadores ya han dejado de ser un poco esta gente que está solamente al servicio de la industria de una manera anónima. Bueno, empiezan a ser marca también y empiezan a ser empresas en sí mismas. Yo creo que ese es el cambio más importante, ya que se relacionan más no solamente con la industria, sino también con esa manera artística. Entonces ha habido mucha libertad en la creación y esa libertad en la creación está dando una nueva evolución que está creando aspectos súper interesantes en la creatividad mundial. Ahora mismo es un momento fantástico. Sin comunicación, sin estrategia, sin visión de por dónde vas, es complicado saber de qué va lo que vas haciendo. Es importante, en mi opinión es importante intentar sobre todo entender cuál es tu evolución poco a poco, como de repente parar en un momento y hacer una especie de análisis evolutivo y entender un poco por dónde estás. Ya que a veces uno va explorando un poco diferentes temáticas, diferentes materias, diferentes tipologías de empresas, diferentes países, porque esto se mueve a nivel mundial. Entonces, uno se va a centrar en una línea que a veces no está muy clara. De repente se clarifica poco a poco con lo que es esa manera de planificar un poco por dónde uno quiere ir o por dónde a uno le interesaría ir más. Entonces yo creo que esa parte es una parte imprescindible. Es decir, sin estrategia, sin discusión también con las empresas sobre su evolución, etc. pues no llegas a las metas ni a los objetivos que se desean al final para conseguir un éxito total. Creo que la creatividad, que el pensamiento, que la comunicación, que las imágenes, todas se tienen que interrelacionar para crear un mundo y que la gente lo pueda entender. O sea, un objeto no solo funciona porque es un buen objeto, sino que un objeto puede funcionar porque se comunica correctamente o porque es la respuesta a las necesidades globales de las tribus que hay ahora mismo en el planeta. Es decir, yo creo que esto todo se interrelaciona. Hay una parte que cada día entiendo más que es que uno no deja de aprender cosas. O sea, uno tiene que tener una autocrítica enorme. O sea, si crees que eres fuerte dentro de tu éxito es erróneo pensar así. O sea, lo importante es intentar entender de que hay siempre algo que mejorar. Entonces yo creo que, bueno, pues uno estudia, luego empieza a trabajar y mientras trabaja, pues no se tiene que estancar nunca. O sea, siempre tiene que volver a la investigación, volver a plantearse las preguntas. O sea, uno siempre tiene que estar como pensando, pues, ¿qué nos falta? O sea, ¿qué es lo que se necesita? Que es, bueno, pues intentar responder a esas preguntas que son constantes. La curiosidad es la mejor amiga de la creatividad en realidad. Por ejemplo, hay que recordar que el éxito de verdad no se consigue solamente en 5 o 10 años en una empresa o en un creador o en un profesional, etcétera, sino que se consigue con la evolución, con ese análisis constante, con la idea de buscar una identidad, de seguir investigando, de encontrar sus puntos. Pues yo creo que sin esta parte, pues no vamos adelante. O sea, que sí, son los puntos importantes a día de hoy, yo creo. Sí. O sea, que sí, son los puntos importantes a día de hoy, yo creo que sí, son los puntos importantes a día de hoy.